Buenas tardes amigos, como siempre esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo cada día Tu si eres nuevo y te gusta el video, ojalá y te suscribas, compartas y me des tu like Recuerda lo más importante, tocar la campanita que está en la parte de abajo Ese es para que te llegue las notificaciones de mi nuevo video, si no se te estén pasando Bueno amigos, como vieron en el otro video En el que estaba colocando la polvera en el ventilador LASCO, se acuerdan Que es de este tipo de polveras que traen esta arañita Ya saben que son las más difíciles de colocar Porque al momento de colocarla aquí, esta polvera se deforma Y esta polvera tiene que entrar en esa orillita En esa orillita, ven Si se enfoca, bueno mira, esa tiene que entrar en la pura orillita, aquí Y es muy batalloso hacer eso O sea, si nosotros queremos lograr ponerla ahí Posiblemente pueda que quede, pero vamos a batallar mucho En el otro video no quise hacer ningún tipo de mexicanadas Como se puede decir aquí Porque quería que quedara bien ese ventilador Gracias a mis amigos, me apoyaron diciéndome, dándome consejos Y se los agradezco mucho Estoy al pendiente con todos ellos Esto, aquí les voy a enseñar como he colocado yo esta aquí Sin batallar tanto Y les quiero enseñar a ustedes también Bueno entonces, espero que se queden a ver el video Bueno aquí Ya no ocuparemos la polvera Miren, vamos a hacer unos orificios Vamos a poner uno aquí Ahí se pegó Uno aquí, uno aquí y otro acá Vamos a procurar que no nos estorben esos barrilitos Bueno, de hecho, miren Esos topecitos que están ahí Ven Uno, dos, tres Vamos a hacer los orificios Entre medio de cada uno De uno y uno Aquí el por medio De este y este Lo vamos a hacer en el medio Y aquí si también O sea, esta arañita va a ir así Aquí así Si va aquí así Entonces aquí vamos a hacer un orificio Donde está este hueco Acá y acá Para que vean Vamos a colocar el buje Aquí Y vamos a poner la La arañita Aquí está un punto Acá está el otro Vamos a dejar que tenga un hueco En el por medio Aquí así Entonces Ahí en el por medio Iría El primer agujero Entonces Voy a marcar con algo Para Para atinarle el taladro Donde van ahí Aquí Aquí La verdad El plumón Se me secó Bueno En el caso Que van a estar En el por medio Uno, dos, tres Bueno Vamos a utilizar Una broca Vamos a hacer Unos orificios Donde les dije Procuren no Anancharlos tanto En cuanto se haga el orificio Así déjenlo Miren Como les mencioné Aquí está un punto Acá está el otro El orificio se hizo aquí En el por medio Igual Punto, punto Orificio en el medio Punto, punto Orificio en el medio Bueno Ahora Vamos a aceitar el buje Yo ya lo aceite Vamos a colocarlo aquí Y vamos a poner Como les dije El hueco este En un orificio Aquí Y Acá en las esquinas Quedan los otros orificios Logran ver Ahí están Bueno Ahora vamos a agarrar Unas pijas Ahí Estas son pijas Para aluminio Hay pijas Para Tabla Para madera Pero este no Bueno Entonces Vamos a utilizar De estas pijas Vamos a colocarla En los orificios Aquí Una aquí Otra acá Y otra Aquí Si logran ver Al momento De presionar De apretar Estos Estos tornillos Vamos a apretar Aquí La arañita Entonces Aquí Ya no más Cuestión De ir Atornillando Los tornillos De Poco a poco Uniformemente Que los tres Queden Al mismo nivel Presionando La arañita O simplemente A lo mejor Topa en la pura orillita Si Topa en la pura orillita Aquí Y aquí Presionando El buje Aquí El buje Ya queda Sumamente Durito Ya No está Flojo Ya quedó Podemos darle Otra Tantito No más Hasta donde Tope Sin dañarlo Bien Aquí Quedan Estas Puntas Del De los tornillos Se las podemos Rebajar O cortar Con Con Algo Con las pinzas Pero Si no Te afectan Nada Esas puntas Como En este Ventilador Ven No afecta Nada Se las podemos Dejar Ya simplemente Colocamos El eje Verdad Entonces Me va a tocar Desarmarlo Otra vez Porque tengo Que poner Las felpas Se me olvidó Ponerle Las felpas Para que Agarre El aceite Bueno Ya colocada La felpa Aquí Adentro Ya le Introducimos Aceite Aquí Lo suficiente Que absorba Tampoco Que quede Chorreando Mucho Bueno Entonces Le vamos a Poner Lo mismo Aquí atrás Del buje Bueno Bueno Como logran Ver Ahí tiene Los Las Pijas No No le Afecto No le Afecta En el Giro Ni en el Aspa Cuando la Pongamos Vamos a A darle Velocidades Bueno Se le cayó La cinta Aquí está Oscilando Segundas Tercer Velocidad Bueno Espero que Les haya gustado La idea Si te gustó Ojalá Y te suscribas Compartas Y me des Tu like Bueno Saludos A ustedes También Suscriptores Que me han Estado Apoyando En todo Saludos Y bendiciones Les deseo Lo mejor Muchas Gracias